Suenan tambores de guerra en la parte este de nuestro continente. ¿No se han enterado ustedes? Pues, se lo explico brevemente. Ucrania, que es un país que ahonda sus raíces en las entrañas de Rusia, quiere entrar en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y los rusos no quieren que Ucrania entre en la OTAN. Por tanto, han exigido a este país que escriba un documento donde dejen claro que no van a pertenecer a la OTAN. Ucrania se nega a ello. Y para esto, Vladimir, sí hombre, el hijo de Putin, este hombre ha movido grandes tropas rusas a la frontera con Ucrania y esto supone una amenaza directa al país. Esto es el comunismo y el socialismo, antesala ideológica de esa ideología. Y es que haces lo que yo te diga, si no haces lo que yo te diga te amenazo y si te preparas para mi amenaza, entonces tengo motivos para atacarte. Esta historia ya no la conocemos. Esta es la situación en la que estamos viviendo en estos momentos en Europa.